El vídeo de hoy quiero relacionarlo con el vídeo último que publiqué, en el que veíamos el retoque mínimo que yo siempre realizo sobre un retrato. En él veíamos dos técnicas, uno para quitar las imperfecciones de la piel y por otra parte veíamos otra técnica para resaltar los ojos, para darle más vida a los ojos. Son dos técnicas distintas pero que también dan muy buen resultado. Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Emilio y me podéis encontrar en Fotografía TA. El vídeo de hoy quiero relacionarlo con el último que publiqué, en el que veíamos los retoques mínimos que yo siempre realizo sobre un retrato. En él veíamos dos técnicas, uno para eliminar las imperfecciones de la piel, era la técnica de separación de frecuencias y otra técnica que aprendí de Pedro de Tritillón Tutoriales para resaltar los ojos y darles más vida. A ver, son dos técnicas distintas a las que vimos en el vídeo anterior, pero son dos técnicas perfectamente válidas. Además, en este vídeo vamos a incluir un cambio de fondo, vais a ver cómo puedo cambiar el fondo de esta fotografía. Pues nada, vamos al lío. Nos vamos a Photoshop y tenemos, este sería el trabajo finalizado y esta sería nuestra foto original. Lo primero que voy a hacer es esconder el trabajo realizado. Lo voy a bajar por debajo de la foto original. Vamos a empezar a trabajar la piel de nuestro modelo. Para ello vamos a crear una capa vacía. Vamos a venir y vamos a seleccionar nuestro corrector puntual y vamos a ir buscando todas las imperfecciones que veamos sobre la piel. Para eliminar las imperfecciones de la piel nos posicionamos sobre la capa que acabamos de crear, que está vacía. Seleccionamos, importante, muestra todas las capas para que Photoshop busque información de la capa inferior porque la capa que tenemos ahora mismo está vacía. Entonces, si nosotros no tenemos marcada el check de muestra todas las capas, por mucho que nosotros aquí le demos, no va a hacer nada porque no lee la información que hay en la capa inferior. Por eso tenemos que tener marcado muestra todas las capas. Ahora, si venimos y pulsamos sobre el pequeño granito, veis, ha desaparecido y es tan fácil como ir pulsando sobre todas aquellas imperfecciones que veamos en la piel. Vale, voy a ir eliminando las. Vale, voy a eliminar también imperfecciones. Bueno, más que imperfecciones, pues aquí veo un cabello que ha caído sobre el jersey, aquí veo otro, otro cabello. Vamos a ir viendo también sobre la ropa. Cuidado aquí, porque como os revel decía el otro día, si eliminamos demás podemos convertir a una persona en otra distinta. Si alguien tiene una cicatriz muy característica, un lunar, un grano, algo que la caracteriza, si se lo eliminamos, no va a ser la misma persona, le falta algo. O sea, eliminemos solamente aquello que realmente molesta y que, aunque lo eliminemos, no va a crear a otra persona distinta, no va a convertir a nuestro modelo en otra persona distinta. Vamos a seguir eliminando. Pues lo podemos dejar de momento así. Como habéis visto, nuestro modelo no tenía demasiadas imperfecciones en la piel y hemos tardado nada. Como podéis ver, además, yo creo que es bastante evidente que es igual de efectivo que el otro día con la técnica de separación de frecuencias. Si tuviera una piel en muy mal estado, sería mejor utilizar la separación de frecuencias, pero bueno, con una piel joven sin imperfecciones, como es el caso de nuestro modelo, no sería necesario recurrir a la técnica de separación de frecuencias ni a otras técnicas que existen. Para ir organizando bien el trabajo y que no nos perdamos con todas las capas, lo siguiente que voy a hacer es darle nombre a esta capa y le voy a llamar Pía. Lo siguiente que voy a hacer es eliminar alguno de los pelos que sobresalen del peinado, que están erizados. Para ello voy a crear otra capa vacía, voy a coger de igual manera mi corrector puntual, verifico que tengo marcadas todas las capas como en el caso anterior y es tan sencillo como ir marcando y eliminando todos aquellos pelillos que queremos eliminar de la foto. Si vemos que en algún punto no se elimina bien el cabello, podemos coger nuestra herramienta de tampón de clonar. Como en el caso anterior, tenemos que fijarnos que está, en este caso, en vez de un check, va a ser un combo del que tenemos que tener activado que muestre de las capas inferiores. Y igual, vamos a seleccionar una muestra y vamos a ir eliminando todos los cabellos que no nos gusten. Para no alargar el vídeo voy a hacerlo fuera de cámara y ahora vuelvo con el trabajo ya hecho. Bueno, pues ya he eliminado todos esos cabellos que os comentaba antes. Como podéis ver, este sería el antes de eliminar esos cabellos y con la nueva capa que hemos creado sobre la que hemos ido eliminando. Como podéis ver, sí, que es muy importante, es siempre la foto original no la toco. Trabajo sobre capas que voy creando, pero la foto original no la toco para nada. Lo siguiente que voy a hacer es cambiar el nombre para llevar un trabajo ordenado, capa 5, que sería la del cabello, la voy a llamar cabello. Pues ya hemos, por un lado, realizado nuestra eliminación de imperfecciones de la piel. Como podéis ver, esto sería antes de realizar esa eliminación y esto sería como nos fijáis en los granitos que tenía sobre el hombro, como desaparecen. Y hemos eliminado todos aquellos cabellos, si os fijáis, que no nos gustaban. Vale, el siguiente paso que voy a realizar va a ser resaltar los ojos de nuestra modelo. Para ello me voy a acercar a los ojos, vale. Voy a añadir una capa de niveles y lo voy a poner en las luces medias, lo voy a poner a 1,2. Y por encima de esta capa de niveles, voy a añadir una capa vacía. ¿Cómo voy a resaltar los ojos de nuestra modelo? Pues lo que voy a hacer va a ser coger la herramienta de enfoque. Voy a verificar que tengo chequeado, por un lado, muestrear todas las capas para que, como en los casos anteriores, lean de las capas inferiores. Y por otro lado, que esté marcada la celda de proteger detalle. Es importante que la intensidad no sea muy alta. La voy a dejar en 30 para que no sea muy brusco el cambio sobre los ojos. Y ahora lo que voy a hacer, voy a poner el tamaño del pincel más o menos del tamaño del iris. Y voy a dar un toque alrededor. En el otro ojo hago lo mismo. Ahora, más o menos, un poquito más pequeño del tamaño de toda la niña del ojo. Le doy un toque, le doy otro toque. Y ahora voy a darle un toque a todo el ojo. Voy a ocultar la capa de niveles que he utilizado. Y ahora vemos que sobre el ojo hemos ganado en definición, en detalle, como podéis ver, en enfoque. Y por otra parte, hemos ganado en luz, en luz sobre el ojo. Si vemos que el cambio sobre los ojos es muy evidente, lo que suelo hacer es bajar la opacidad. Y la suelo dejar, vamos a ver, sobre un 50%, más o menos, más o menos por ahí. Vamos a ver, encajar en pantalla, a ver cómo se ve aquí. ¿Veis? Se aprecia un poquito, que ahí tiene más luz el ojo. Si acaso le voy a subir un poquito. Voy a dejar por ahí, a ver. Vale, lo voy a dejar más o menos por ahí. Lo voy a redondear, lo voy a llevar a 60. Y como veis, no es un cambio muy fuerte, pero le da un toque a los ojos de luz. Bien, como ya no necesitamos más la capa de niveles, la voy a eliminar. Vale. Y a la capa 5, donde hemos resaltado los ojos, le vamos a llamar... ¡Ojos! Va, corre. Bien, con estos tres pasos que hemos realizado, habíamos terminado lo que es el retoque de nuestro retrato. Lo siguiente que voy a referir sobre este retrato es cambiarle el fondo. Para ello vamos a venir... Que me estoy dando cuenta que se ve un poquito de la pata del trípode que sujeta al flash, que está detrás de nuestro modelo. Vale. Y marcando sobre la herramienta de corrector puntual, ponemos el pincel de tamaño de nuestro... De la esquinita del trípode y pasamos por encima. Vamos ahora a obtener la combinada de todas las capas que tenemos hasta ahora en uso. Para ello vamos a pulsar sobre las teclas CTRL, mayúscula, ALT, E y obtenemos una capa nueva. Esta capa es la suma de todas las capas que tenemos por debajo. Si ocultamos, ¿veis? La capa no se muestra, no se aprecia ninguna diferencia. Posicionarme sobre la capa que acabamos de crear y vamos a seleccionar la herramienta de selección de sujeto. Vale. Vamos a darle a seleccionar sujeto. Bien, ahí está. Y ahí tenemos una selección. Vamos ahora a pulsar sobre el botón de seleccionar y aplicar máscara. Y una vez dentro, lo que voy a hacer es ejecutar la opción de perfeccionar cabello, que podéis ver aquí arriba. Perfeccionar cabello. Vale. Como podéis ver, me ha hecho una mejora de la selección que tenía hecha el cabello. Por otra parte, he perdido la goma que sujeta el pelo de nuestro modelo, por lo que voy a coger el pincel. Me voy a acercar con una dureza más o menos del 80%. Entonces, una cosa así, lo que voy a hacer es que es incluir esta goma en la selección. Pues ahí tenemos que realizar nuestra selección. Vamos a venir a enviar a nueva capa con máscara de capa y le damos OK. Como podéis ver, el trabajo que ha realizado en Photoshop es increíble. Sin hacer absolutamente nada, él solito me ha seleccionado a nuestro modelo. Y la ha separado del fondo. Bien. Vamos a volver a poner nuestra imagen de fondo. Realmente, hecho que el resultado de seleccionar y aplicar máscara me lo pusiera sobre una capa nueva, realmente lo podría haber dejado que me lo devolviera una capa, una máscara sobre la capa. Con lo cual, la capa 4, como no la vamos a usar más, la voy a eliminar. Bien. Y ya tenemos nuestra foto, nuestra modelo separada del fondo. ¿Cuál es el siguiente paso? Voy a añadirle el fondo que quería. Y voy a coger el fondo, si nos importa del trabajo anterior. Y lo pongo justo debajo de nuestra foto. Como podéis ver, le hemos cambiado el fondo sin muchos problemas. Le hemos eliminado imperfecciones de la piel. Le hemos resaltado los ojos y hemos eliminado algunos cabellos que no nos gustaban. Llegado a este punto, el trabajo estaría realizado. ¿Qué pasa? A mí ahora me gusta siempre aplicar un poco de Dachanberg para darle un poco más de profundidad a nuestro retrato. Por ello me voy a crear, voy a crearme una capa de curvas. Y la bajo, es una cosa así. A esta capa la voy a llamar sombras. Voy a crear otra capa por encima. De curvas también. Y en este caso, la curva me la voy a llevar hacia arriba. Y hasta le voy a llamar luces. Ambas capas las voy a invertir su máscara. De manera que no estén haciendo nada. Y las dos capas las voy a incluir en un grupo que voy a llamar Dachanberg. ¿Qué es lo que conseguimos aquí o qué es lo que quiero conseguir? Lo que quiero conseguir es darle más volumen a nuestro retrato. Lo voy a posicionar sobre la capa luces. Voy a venir, voy a coger un pincel. Le voy a poner un flujo de un 3%. Bueno, mejor voy a poner un flujo de un 2%. ¿Por qué un flujo tan bajo? Pues es una forma de controlar, de controlar que no me estoy excediendo en dar luz o en dar sombras en cada caso. Y lo siguiente que voy a hacer es, me voy a posicionar en luces y buscar aprovechar las iluminaciones que ya tiene el propio retrato. Voy a seleccionar el pincel siempre con un pincel con dureza cero y allí donde hay luces pues resalto las luces que hay. Perdonad que no estaba haciendo nada porque tenía como color frontal el negro con lo cual no estaba haciendo nada. Fijémonos siempre que tenemos marcado como color frontal el blanco. Entonces, lo que os decía, voy ahora a eliminar las ojeras de nuestro modelo. Como podéis ver, es tan sencillo como ir pintando encima. No tiene mayor complicación. Vamos eliminando el color de las ojeras de nuestro modelo. De igual forma que antes no hicimos nada porque teníamos el color negro. Voy a añadir luz allá donde hay luz. Donde quiero resaltar. Quiero resaltar también zonas del cabello. Donde está incidiendo la luz de la iluminación, la luz del flash. Pues quiero que haya más brillo. Vengo remarcando donde hay luz. Y de igual manera me voy a la capa de sombras y añado sombras donde quiero que haya más sombras. Que haya más oscuridad. Debajo de la nariz. Por ejemplo, de los labios. Voy a crear esta línea para resaltar el brillo que hemos añadido. Bien. Aquí vemos como la luz viene de la derecha. Tiene una zona de sombra nuestro modelo. Vale, podemos, si queremos, por ejemplo, resaltar más las arrugas de hoy. Y darle más textura a la ropa. Voy a ir resaltando las sombras que producen las arrugas de la ropa. Es tan fácil como irse fijando en las sombras que ya existen. Y darle más presencia, reforzar, un poco más esas sombras que estaban. No nos estamos inventando nada. Ahí está. Y yo creo que podríamos dejarlo tranquilamente así. Vemos el antes y el después. Como podéis ver, se aprecia una mayor profundidad en la foto. Hemos añadido volumen. Hemos eliminado, hemos aprovechado para eliminar las ojeras de nuestro modelo. Pues el siguiente paso que vamos a realizar es darle un toque de enfoque a nuestra imagen. Para eso necesitamos una copia nueva con todo lo que llevamos hasta ahora. Como antes pulsamos, como hicimos anteriormente, vamos a pulsar mayúsculas, control, alt, e. Y obtenemos una capa con la suma de todas las capas que están por debajo de ella. Vamos a venir y vamos a utilizar un filtro de paso alto. Otro paso alto. Bien, y vamos a ver aquí el valor del radio. Pero lo podemos dejar por ahí. Algo que no sea muy invasivo. Le damos OK. Y tenemos una capa con la que hemos aplicado el filtro de paso alto. Lo siguiente que tenemos que hacer es venir a los modos de fusión y ponerlo en modo de fusión superponer. Voy a hacer zoom sobre la modelo para que veáis la diferencia antes de aplicar el filtro de paso alto y después de aplicar el filtro de paso alto. Como podéis ver, se mejora el enfoque de la foto, se aumenta un poco el enfoque de la foto. Pero se enfoca en toda la foto. Quiero decir que se enfoca también en el fondo, partes de la ropa y partes que a lo mejor no quiero que se aumente el enfoque. Para controlar aquellas zonas en las que quiero que se dé ese toque de enfoque, lo que voy a hacer es añadir una máscara de capa y la voy a invertir de forma que ocultamos todo el... No vemos ahora mismo nada de nuestro filtro que habíamos aplicado de paso alto. Ahora mismo, realmente es como si no hubiéramos hecho nada. Nos vamos a distanciar un poquito de nuestro modelo. Vamos a seleccionar nuestro pincel. Color frontal blanco. Vamos a ponerlo en un flujo de 20. Y vamos sacando pequeños toques en aquellas zonas que queremos que se resalte el enfoque. Me aumento un poquito el tamaño del pincel y voy dando pequeños toques donde quiero que se aumente el enfoque. Los ojos es fundamental. Ese pequeño aumento del enfoque en los ojos. Podemos darle también en la zona de los labios. Nos suele dar un toque especial en la zona por debajo de la nariz. Eso ya donde a vosotros os vaya gustando. ¿De esta manera que hemos conseguido? Pues hemos conseguido que solamente estén ese enfoque extra en las zonas en las que yo quiero. Ahora lo que voy a hacer es añadirle una capa de niveles. Y como veis con todo lo que hemos estado haciendo hemos perdido algo de las luces altas. Con lo cual voy a llevarme el cursor hasta el inicio de las luces altas. Bien, pues una vez hemos ajustado los niveles, las luces altas. Voy a añadirle una capa de consulta de colores. Perdón, voy a buscar la consulta de colores que estuve buscando antes. Esta, BMC Peel Orange Cube, que potencia mucho los naranjas. Le da mucha fuerza y mucho dramatismo a nuestra foto. La voy a poner en modo de fusión múltiplica. Como es muy invasiva esta colorización que le hemos hecho a nuestra foto. Le voy a bajar la opacidad. Y la voy a dejar más o menos, yo creo, que una cosa así. ¿Veis? Esto sería sin la consulta de colores, con la consulta de colores. Una foto con más dramatismo. Es una foto con más fuerza. Y bueno, con esto habríamos terminado el trabajo a realizar sobre este retrato. En resumen, le hemos eliminado imperfecciones de la piel. Hemos eliminado algunos cabellos del pelo. Le hemos resaltado los ojos a nuestra modelo. Cambiar el fondo de la foto. Mediante una técnica de Doge & Verde con curvas. Una curva para luces y otra para sombras. Le hemos dado más profundidad. Y por último, le hemos añadido una colorización naranja, utilizando una capa de consulta de colores, que le dan mucha fuerza y mucha viveza a la imagen. Y bueno, pues esto sería todo. Si os ha gustado el vídeo, seguidme, suscribiros a mi canal y darle al me gusta. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!